Dijemos al menos flores. Son un economic growth. ¿Cómo se lo hagan? El Brexit. El mercado. Hola, como siempre es un gusto saludarte. Yo soy Mariana Iparrea. ¿Y qué te parece si comenzamos con el resumen de noticias del día de hoy? Luego de que se diera a conocer que en México hay una discusión de ley que podría regular la extracción de litio, ha surgido la gran duda de qué es y para qué sirve el litio. El litio es un mineral. En su forma pura es un metal blando, de color blanco o plata. En México y en el mundo, el litio se utiliza para crear baterías de celulares, computadoras y automóviles. Además, el litio, junto a otros materiales como aluminio o magnesio, crea un metal muy resistente y ligero que se usa, por ejemplo, en chalecos antibalas u otro tipo de equipo de protección. Asimismo, el litio es usado en la industria aeroespacial y la fabricación de bicicletas. El óxido de litio es usado para crear lentes y cerámicas. Esto convierte a litio en uno de los minerales más codiciados y costosos en el sector de materias primas. Debemos saber que Bolivia, Chile, Argentina y China son algunos de los países con más litio en el mundo. Ahora que sabemos qué es y para qué sirve litio, en qué consiste la iniciativa reforma de ley del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consiste en nacionalizar el litio, permitiendo que el gobierno regule su extracción. Hay muchas variantes de por medio. Hay quienes cuestionan que el gobierno mexicano tenga la maquinaria y el proceso necesarios para poder extraer el litio. Y en otro tema, la Organización Panamericana de la Salud informó que va a proponer al gobierno mexicano comprar vacunas pediátricas a través de su fondo rotatorio, tomando en cuenta que México ya no va a poder recibir más vacunas a través del mecanismo COVAX. Las vacunas que la OPS propone a México son pediátricas, es decir, que deben ser administradas para niños que tengan más de cinco años. ¿Por qué México ya no va a recibir más vacunas del programa COVAX, que se encarga de brindar vacunas a los países que más las necesiten? Debido a que se cumplirá la totalidad del acuerdo de nuestro país con COVAX, este mecanismo de la OMS. Y probablemente has escuchado la palabra cantinflear, pero ¿sabes que esta palabra es oficial del idioma español? A pesar de que muchos pensarían lo contrario, cantinflear es un verbo oficial en la Real Academia Española desde el año 1992. ¿Qué significa? Este verbo se define oficialmente como hablar o actuar de forma disparatada, incongruente y sin decir nada. Seguramente sabes cómo surgió esta palabra. La historia es muy interesante. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, internacionalmente conocido como Cantinflas, tuvo una inmensa influencia en México y en otros países de habla hispana. Su peculiar forma de hablar conquistó al público, tanto que cantinflear se convirtió en un verbo que hasta la fecha se suele utilizar. Y bien, con esto nos despedimos. Como siempre ha sido un gusto verte. Nos vemos a la próxima en Mex News.